Música Le puedo decir al Warchi que me la haga tío Sería como mucho mejor Yo que pasa chavales Yo les traigo una partidica bien sexy Que salió con Kuchulain Que hacía tiempo que no lo traía Estaba gustando a Warchi y a Cheki Así que nada, espero que os mole Ya sabéis, cositas bonitas en los comentarios Y un besito a todas Necesitamos resubido Kuban, resubido Va Es buena, es buena esta Benevolencia ni un meta bueno Después de 5 buffs La verdad es que Uy, que asco esta King de Ratatoskir tío Yo me he puesto una de cupido Por el skin booster que no uso nunca Y... Ah, la del mago esa, ¿no? Esa está chula tío No te... No has pillado al wey O sea, el primer minio No No Hostia, me han partido la cara tú Kuchulain no, ¿eh? Tengo que tirar Bates Ah, está bien también por eso Sí, sí Eh... No, me han empujado a escalar un Zabro en línea ¿En danza? Está fuerte, está fuerte la verdad ¿Hemos perdido un minion o algo de nosotros? Sí, ¿no? Sí, pues Es que hasta que no tenga el puto 2, tío Ya Yo no sé subirme el 3 en vez del 2, la verdad Supongo que Nada El 2 y 2 Bueno, me he dado partida, tío Estamos chilling, estamos chilling La verdad es que el lanza tiene mucha presión, eh, tío Ya me ha sido un auto más rápido Joder, la presión Del lanza, tío Yo voy a vaciar ya, eh Ahora vuelvo que estoy sin Cali, tío Vale ¿Qué se ha hecho starter este? ¡Ujo! Hostia, no sabía que estar con otro puto Kronos Que asco, ¿no, tío? Hasta el día contra Kronos en la solo, Julio Que asalda, por malo No sé, tío, juego contigo y lo único que veo son putos Kronos en la solo, de verdad, eh O sea, parece que sea meta y todo, tío Te lo juro Una guapa Como la que tiene el warch Menosa me la compré No me la busqué ¿Cómo que te la he comprado? ¿Pero eso no lo puedes hacer tú, me refiero? Bueno, sí, pero si ¿Sabes diseñarla? No Pues yo tampoco Por eso la compré Tengo amigos Tengo amigos que me lo van a hacer gratis Bueno, bueno, bueno Bueno, buenos amigos esos, coño Porque son mis amigos ¿A que sí, Bow? Guiño, guiño No, 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 esto Vamos al papel, vamos al papel Sí Y voy a vaquear ahora después de esto Ya Tienen agresivos, se ponen agresivos Ya No sé No tenemos mucho que hacer, eh Tiro aquí el 2 rápido A ver si congatamos Vale, rápido Ah, es que si no hubiese dejado de parro Así que eso Ya Bueno, así un poco de lugar igualmente Yo me tengo que ir, eh No tengo mana Ya Están ya no llegando a la rotación por eso, eh Ya, no sé por qué La rata parece que se carga fila Así que bien Y a salvar a rata, pute, puta madre Eh, me voy de paseo ya, ¿vale? Te dejo ahí, chill Sí Si te molesta mucho el tío ese Pues me dices y voy un poco Nah, no creo Tendrá que empezar a rotar pronto ya el tío, la verdad Está hecho Vamos al otro ¿Quién está ahora este para hacer? Sí A ver si se vuelve el 5 pronto Yo no quiero lichar mucho Pero al level 5 tengo que llegar Mmm Al lanza quizá le puedo meter un gang ¿Sabes? Eh, sí La cosa es que A ver, en general El macho no es una mierda Porque mi ulti es sin ulti Contra él en general Sí, no Por eso tío Le puedo juzgar quizá yo con el gang la ulti Así la tienes fripa, tío ¿Sabes? Ya, ya Este va con el 3 también Por eso Estoy rotando eh Para la derecha No has tuneado Me parece muy bien La verdad Vamos a salir de la cosa La verdad No nos vamos a engañar Chilling La ha robado Luego la otra ulti Es ulti Perdón Ok Hyde ¿Qué tío que va con stacks de primero? El Fafni sin botas Joder No me botará Buena rotación Y se va a marcar el pavo Que me veo como que saen Las calls Tardes, tío Bueno A ver si puedo gankear a este No debería tener ulti también Ok Luce está muy bien, Dogeman no necesita anti-healing, a ver, no está de más pero... Para que no posse, Luce luce, Luce. Que si, Luce, Luce. Luce, Luce. Luce. ¡Suscríbete! 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 ¿Has que hacer el 2 y por qué no te lo subes? No sirve para nada Estamos ahí nadando chico Ah vale, vale No te preocupes ¿Ha gastado algo este tío? ¿La de carry? Ehhh no A ver si le esfuerzo otra vez conmigo ¿Están haciéndose la gola? Está en la gol Estoy yendo, estoy yendo Entra, entra Soul leader Vale Kronos missing Kronos missing No tenemos aquí el portalito Tengo bomba en 3 No tiene botas el tío eh No, no le da prueba como muere Vale, se han llevado a gol ellos ¿no? Pero... Nos sale muy rentable igualmente Robamos esto también de lujo Nice Muere también la zira Bueno Let's go eh Cuatro kills tío Puta madre ha salido esto tío Puta madre Con los cuatro mesazos No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y a ver Necesito stacks ahora A ver si tengo que elichear un poquito Vamos a farmear un poquito por el medio Porque el... Ya en un level 12 seguramente no se queja si elicheo un poco ahora ya A ver... No debería no El tío ahí level 12 yo level 9 El tío ahí level 12 yo level 9 El ascila level 9 No creo eh... Ojo Vamos 10-0 tío ¿Qué está pasando? Y solo ganamos de puto dos camps de mierda No hace tanto daño lo largo de este coñalto ¿Mantáis ahí? Bueno tranquilos Tranquilos ¡Hombre! Ya Cojones ¿Quieres resubido o no quieres resubido? Julio te relax Vamos ahí con resubido Ojo Pero que se susrendean tío No te flipen No se rinde No hace caso Estás pasando de listo tío Estás pasando de listo ya Habría que ponerse en el mood ¿Estás bien? Si Ok Está el Erlang por aquí también ¿Ve? Si Erlang aquí Va para ti creo eh No está aquí Así que cuidado Estará por la jungla derecha o algo No tiene bits eh No sé yo puedo ver ahora como... ¿Cómo sigues? Bien ¿Y esto? Ha sido un fail y ya está Vamos a seguir un poco Hostia No ha blinqueado No se ha visto No ha blinqueado tío Puto instant casting de mierda loco No se ha visto No se ha visto No se ha visto Roto para allá No tengo ulti porque la he tirado al aire Ok de tranquis tío ¿no? Bueno bueno te voy a linchar un poquito aquí de gratis Ayúdame 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 No tengo ulti Al principio no te viene nadie ¿no? Si el Erlang Erlang He pegado al Erlang Estoy reventándolo Ah la has puesto anti-healing Maldito anti-healing Tuneo ahí perfecto Que bueno eres no marito Vamos a remperlo un poquito ¿no? ¿Ago bodyblock? ¿Ago bodyblock? No llego bolche No llego bolche Esta me lleno de lanza Igual va a medir el lanza Igual va a medir el lanza No le dejo pasar ¿A gustar ese bodyblock o qué? El tío no le ha gustado 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 Hostia tu Como lo clavo Y como lo aprovecha el compañero Let's go Lo he resubido A ver Julio que pasa ¿Qué pasa Julio? Que soy 007 El agente secreto Vengo aquí a resolver el problema No pasa nada No te preocupes No te preocupes No te preocupes Córtalo eso eh Q1 No El puto Cronos con el puto Split La vas a tener ahí Tocando los cojones todo el rato ¿Estáis bien ahí? Si de hecho de su ofensivo aquí Ah se vuelve el lanza Osea el lanza y el tauno Se vuelve a droner la niña matada Mmm Si Igual no Puede que sí Puede que no Ahora te digo Irás a escuchar por aquí de aseando ¿Hacemos la Gol? Si Ahora cuando venga Llanes Ok Tengo Shale pero todavía no mejoraba Tanqueo yo si quieres Fue bastante tanque ya Vale a ver Ya tengo full stacks Vale a ver Muerto el lanza por ahí ¿La habéis matado vosotros? Si Está ahí el Cronoden Warchi Warchi Voy ¿Por dónde va? No sé En base ¿En base? ¿En base? No, aquí, aquí Voy Ahora ulteará supongo Lo tiene, lo tiene Nice Vale pues hasta luego Pues hasta luego 17-0 vamos en esta partida tío ¿Pero qué es esto? Qué difícil te abuso tío Qué difícil te abuso tío Me sabe mal y todo eh Me sabe mal Con Vice Loser y Davey Estamos rotando Chequio Roto yo, también roto al Fafnir No lo No lo No lo No lo No lo lo No lo lo es 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 A mi me pasa No tengo el shield todavía Lo que pasa es que no quería tirarlo Hacía falta Hay que baitear más Gracias Quería ser alguien yo también tío Tío tío, qué asco no tener resistencia mágica Me ha reventado bastante la fila tío Ahí no servía nada tirar ese el gente Me mataba igual Así que Mejor ahorrárselo Vale, a ver ¿Compro el aura mágica? ¿Compro esto más agresivo? Yo creo que sí Muy bien se mejoró Dios, tremenda robada ha metido el chaval Pero del basiquillo encima A ver la ha metido en el low eh La ha metido en el low ¿Hola? ¿Pero no tendrá el 1 ya otra vez? Ah bueno, no iba con más pendan Pero no Tira 30 de cooldown igual Que no está mal Bueno ¿Qué lleva de will el down? Críticos y tú A ver No sé por qué a los otros a veces siempre sale el crítico primero Se ha tirado ¿no? Con la ulti Sí No le ha llegado ¿No? Está aquí, está aquí, está aquí tú ¿Lo matas? ¿Qué hace aquí? Sí Ok Pues no sé si he visto una plantita andando por aquí Digo creo que es el enemigo Sin sentido Pero él se podría haber ido un rato real Sí, sí Vamos a hacer fire algo Sí Oye, vamos a seguir centrar ahí ¿Es una big rotation por detrás? Buena Ok, este está muerto instant Esto es meto zoom Bueno, OKS más o menos me sirve Nooo, no te creo Vámonos, está aquí, está aquí Me lo pillo Pero qué destrozo tú Qué destrozo tú Qué destrozo Podría haber quedado más bonito si no hubiéramos muerto pero No, no está mal lo que No está mal Esto es una mierda Ya No está mal No está mal El que la gol de finish Es basurísima Tiro ulti aquí, eh No, Warche no Han gastado beats el Danza y el otro, creo, eh Danza y el Kronos No, 100% Danza y Kronos beats El ataque, la verdad, no sé dónde se ha quedado Cuidado, va un loco, va por ti A ver, se ha girado, se ha girado Ja OK, buena Winty Se van al pozo, ¿no? El Danus por ahí está en ese red tranquilamente, ¿sabes? Mientras vosotros peleáis Y también desde nuestro red, eh ¿no? Ni siquiera el suyo Tien de visita este ¿Vale será que voy a tomar? Dale, cheque, dale No voy a variar cosas Tíramelo, tíramelo Bodyblock, bodyblock Muerto como un bot Se cancela el resubido, tío Esto es un problema que tengo, ¿vale? Con cada vídeo que subo El siguiente vídeo como que tiene que ser mejor Y claro, como no me puedo hacer pentas todo el rato Tiene que ser que haga todo clean O sea, pero esto es serio Todo clean Cero fallos Y encima sin morir Y muchas kills Porque es que si no, tío, me siento vacío Me siento vacío Me siento malo, tío Eh... Y no me gusta, tío Pero bueno, es lo que hay Me siento mal, tío Es que me siento mal Pero bueno No sé, tío El otro está baqueando ya, así que no hace nada Pues nada Cuidado, eh Hay dos, o sea que Sí, sí Tanqueo yo ya, eh Tanqueo Pues tú neo No, no le da el stun Un loopy No tengo 100, tío Buenas, gis Estoy tanqueando torre Ya no más Dios Ok, cabrón Hostia Wow El puto jao jugando una buena partida Un poquito, tío Joder Tremendo shell, tío Al cooldown, eh Mejor el game, la verdad Mejor el game A little bit better, tío El Erlang 0-10 ¿Cero? El AXI for Dota, tío 0-10-0 no ha sido el mejor performance, tío Hostia Me cago en la hostia Hostia, tío Me cago en la hostia Yiyiyiyi Yiyiyiyi Gracias por ver el video.